muy buenas a todos chavales hoy os traemos un vídeo de fifa 16 aquí con un compañero rajamela que pasa chavales y es un gameplay de que vamos a jugar con el barcelona y contra el chelsea a ver cuando estamos esta venta y el barcelona está no me voy detrás fea pero por delante nada nada como la corda de padre familia pero por delante mira bueno vamos a meter aquí para que te lo dejaré en el banquillo si dejaron el banquillo y a vida lo dejaba fuera de los probantes el golechoso y no nos ha gustado más chelano aquí no hay que decir también que estamos jugando juntos entonces hemos bajado un poco la dificultad de clase mundial porque si no para la gente lo hemos intentado en leyenda leyenda a todos lados si no me tocamos leyenda pero ni individualmente pero ahora no deja de lo beach convocado y quita pedro de los cojones mira qué cara de drogadicto tiene pues ha ido al y lo pinta porque ha costado tiene una cara de mario casas a ver ya ves y que entra que quede que dejamos bueno uno es extremo izquierdo y el mario afuera vale ya está no bueno está bueno ni promueven nada dejamos una derecha si quieres poner al pre-puber este agrimando 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 el oye y es una cara de gm aquí te muerdo al ayudar pues son interés barcelona un este año que vas a hacer se ha ido ya sí pero si el año pasado no juego nada ya los menos si el año pasado no estaba pues bueno si el año pasado estaba en el no me acuerdo el arsenal no en el wehkan creo que por ahí no sé al principio sí que lo incluían vamos a poner a no sé es que el cantadita a veces lo hace bien es a veces pero fuerza tiene más 3 terren la fuerza en la grama la que tiene se lo revienta anticipación salto tiene más 3 terren pero este tiene más anticipación yo dejaba que está mal hecho tío bueno a jugar ya y vamos a jugar ya porque estamos entretenidos lo que nos tenemos que entender y eso es con las orejas está mal hecho el día más guapete neymar y bueno esto en verdad estas cosas que hacen aquí tío lo ponen pero un poco más difícil dar un paso y no pues muy complicado no es mejor no hable porque ya acabas de guiar bueno hemos elegido al bernabéu como luce como brilla el bernabéu bueno yo soy el rojo y él es el azul el que tu nombre el rajamela el rajamela bueno pues también antes de empezar queríamos decir que queremos dar un saludo a adrián un suscriptor con el que hemos jugado online al fifa bueno bueno al fifa 15 y nada quien queda también queremos partidas o algo simplemente por pasarlo bien un rato y en la información del canal está mi correo quiero chupar un poco del canal quien quiera pasarlo bien y echar unas partidas de la hora vamos para su canal o para el mío bueno no para el canal con el que quiera grabar y ahora conmigo si tiene canal pues también pues eso información del canal y está mi correo y bueno lo que queráis también cualquier duda cualquier cosa bueno en serio si lo ponían también en posición otra vez como antes lo podemos poner también en contraataque como quieran me da igual muy bueno bueno vaya hostia la edad que está calentico no tiene nada de tontería no sé si a mí en el 15 no me gustaba pero aquí lo probó también el psg también bastante bueno bueno está bien bien tiene también a oscar también veo muy bien pasar vale vale ahora manda messi voy a ver mira qué buena con suárez anda he pegado de dificultad sí ahí está bueno bueno mostrar bien 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 más allá no me falta táctica falta la tía no es ni amarilla de árbitro ni amarilla yo sí que se lo ha sacado en verdad si va solo si el litro estas gana roja no hay para el spray no no ha confundido total vale fuera arriba mira y no está por allí que te sigue vale así la cambia salón bien qué buena madre mía pero si puede si la toque un poco suave la desvía total es lo que le para los tres o sí a ver vamos a poner a yo le pegaba como una durante hay que probarlo más también con los filigranas y tales así que duran supuestamente tenía uy tenemos que trucar porque es que no hemos probado las filigranas casi en verdad si también ha cambiado también el pase en el pase de algo salgo en el pase de calidad también han cambiado ahora con el L2 si ya si las con el L1 o sea con el L1 han puesto ahora que tienes que darle con fuerte ¿no? o algo así si fuerte y raso tipo tiene ángulo yo creo pero más sin ensalado hueco o sea más fuerte vale 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 cojela bueno también también las saben tocar eh claro también esta dificultad bien bueno vamos a ver si está muy atentor si defiende bastante bien la máquina vale ahí la tienes salva uff en la pared en la pared en la autopase William también corre bastante en el 15 en el 15 en el 15 en un 2 vao lo sigue haciendo la verdad es que se nota menos la gente que corre eh he visto antes que en imán al IC de Ivanovi le ha costado y no se ha ido bien 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 vale vale esa ayuda 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 bien nada falta está esperando para el pase la verdad si hubiera escogido otro lo mejor uff vale 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 hay que intentar salir rápido también yo creo que si lo pusiéramos a la contra bueno cuidado si lo pusiéramos a la contra igual si lo pusiéramos a la contra igual la defensa como que se desperdió muy rápido no bien mierda no se si bueno otra mira allí nada está cuidado con este eh ay suave uuuh vaya parada de gustua la verdad con el 2 pues no lleva el 2 no no llevaba no tenía dolsal tío uff no tenía dolsal entiende ah ves eso de tirar la larga no lo hacía en el 15 y está bastante bien porque puedo hacerlo de hecho yo creo que lo haría yo lo haría eh como se echa la larga por cierto con el joystick derecho uff uff bien voy a seguir tirando ¿a cual? ah vale vale bueno hay tics más o menos no me bueno bueno 0-3 0-3 igual prácticamente un tics más a la puerta pero ya está bueno 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 este quien es yo lo pondría yo lo pondría yo intentaría darle aquí se despega rápido si lo pones en ofensiva pide totalmente el equilibrio pero aquí contraataque mira bueno ay no estaba mirando el desmarque tuyo no me da cuenta de ese jugador uff que es buena ahí casi me meten la pierna eh sin pensarlo además si te lo meten bien de hecho pero aquí nada aquí tan fácil jajaja bueno 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 se ha motivado se tira larga no pero el pase cuidado eso es leyenda le hubiera dado el pase y lo hubiera dejado solo yo creo si no puede ser vale falta no costa que feo tío caramono vale que se va a intentar salir algunos me dirán que soy resista no joder no me la quitas de puta madre mira que es la G mira mira voy a tirar larga si, si, si míralo aquí ahhh te entra a darle para atrás y pasártela pero era difícil eh tenia dos encima tenia que abrirla tuya es ponla ya uff me he pasado eh aparte no se quien era además creo que era Vidal no no era Alves creo 158 y hay que uff tuya es tuya es mía es mía es esas cosas que hacen tío en verdad oh que buena en verdad es real pero bueno como la ha cogido tío con los pies espera cuidao la banda cuidao la banda es que no se me deja ponérmelo cabrega bien fuera bien dios cabrega no se cuanto tiene en fifa pero no es malo ostras cuidado bravo que te la come venga sin esto vale 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 llega 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 ooooh tienes que haberlo parado mhm bueno ahora mismo yo daria cambios eh si vamos a esperar bueno cuando vuelva salva nos hacemos los cambios si si metió Pedro un golazo el otro día bueno ayer con con el chelsea yo creo que ha hecho bien venirse en verdad Pedro eh si lo ha hecho bastante bien tiene mas oportunidades allí si está jugando y bueno vamos 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 joder celebrarlo con ganas coño est no me aportes al adrián en verdad hace celebraciones buena eh al primer toque todo en el pase de animar tú te das vuelta dale la repetición un momento Luego lo vemos al final Tatuados que también todo bien hechos Son más feos que la mierda porque creo que tienen la virgen y todo tatuado Este también tiene la virgen creo Pero están guapos los de antebrazos Están muy guapos, a mí me gustan mucho Y los de... Ostras, cambios, deberíamos haberlos hecho ya Bueno, bueno Vamos a esperar Madre mía la que acabas de hacer Tú solo Vamos a hacer ya los cambios Se lo ha hecho antes también en el 15 ¿Cómo haces eso? Te enseño Eso como lo de la pierna que nunca te lo digo Raquitip por Arda Y metemos a Rafinha y a Halilovic Sí, y metemos a Rafinha y a Halilovic Vamos a apostar por la cantera, ¿no? Ya que hay tanto dicen de... No, no, al revés Da igual, ¿no? Bueno... Al revés, al revés Son medio centros iguales Yo ahora pondría Mascherano por Busquets Y pondría a Matié o... Bueno, si quieres puedes cambiar Ah, cambiar arriba En vez de... Podés poner a Sandro Yo creo que vamos a sufrir más Pero sí, un vendería a Sandro ¿Por qué? ¿Por mí mal? Sí, ya lo está haciendo bastante bien Ha hecho una asistencia Ha hecho ahí la filigrana Y le sobra, ¿no? Y le sobra, ya está Es en falta Pues sí, lo toman en el Barcelona Siempre el primero a salir Lo primero Está acostumbrado Mira ¡Sandro! Si la pasas por bajo Yo no lo he pensado ¿Qué hace? ¿Qué pasao? ¿Buf? ¿Buf? Le iba a decirlo A ver... Vale, vale, vale Mmm... Fabrega, pero sí que están como puestos muy arriba ¿No? Están como si lo tuvieran en ofensiva Mírate los que hay Mejor están puestos en ofensiva para ellos ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Pégale! ¡Le pego! ¡Madre mía! ¡La que había hecho! ¡Vaya tiro! Tiene que haberte acercado más, yo creo Sí, puede ser Bueno, bueno, vale, vale, vale Ah, por lo menos... Sí, por lo menos... Estamos por la cantera, señores ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Uf! ¿Quién es? ¿Messi? Ah, ya ha llegado muy matado, eh Sí, está reventado Está muy reventado Se cansan rápido aquí también, eh O sea, yo también... Cristiano sí que aguanta más o menos ¡Uf! Se la quita bien Pero bueno, por lo menos, 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 por lo menos Bueno, ¿no? No, no... No de esto Todas a por él Decir no canta en victoria, bueno, sí, sí, bueno, ahora ya puedes decirlo Vamos a repetir también un poco las mejores jugadas Sí, que esto es una cosa del FIFA que debo destacar porque está bastante bien, eh En verdad, en verdad, manda, eh Vamos a paradas... Ah, solo hay cuatro Bueno, está la filigrana y el gol ¡Uf! ¿Has visto el pase ese? ¿Lata LL2? No, no sé qué ha hecho, la verdad A ver, dar un momento de repetición y acércalo porque quiero ver ¿Cómo? Sí, hace como un pase de calidad Ha sido raro, la verdad Sí, raro Pero bueno, ha venido Messi, gol Luego la jugada de Jalilovic Ha sido una muy buena jugada La verdad que... Lo he hecho bien, lo que pasa es que ha llegado apuradillo, eh Sí, solo la filigrana, no repitan más Pero ha llegado como... Mira, qué feo, tío, los pelos Esos tíos no se ven en nada La verdad es que no Pues nada De aquí dejamos el vídeo y nada Like, favoritos y suscribíos Siempre, ¿no? Venga, un abrazo